Donald Trump cumple dos años como presidente de los Estados Unidos sin haberse bajado apenas de los lomos de la polémica. Ya en su camino hacia la presidencia lanzó promesas que rayaban lo surrealista y lo ridículo. Bajo el lema de su gorra, Make America Great Again, cabía desde la construcción de un muro anti-inmigración con México, que Estados Unidos no pagaría, la reapertura de minas de carbón contraviniendo de paso el Acuerdo de París, la reducción del presupuesto para la OTAN con insinuaciones incluidas de abandonar la organización o sus amenazas de encarcelar a Hillary Clinton si llegaba al poder. Y aunque estos prolegómenos ya prometían un mandato controvertido, nadie esperaba la espectacular escalada de polémicas de los dos últimos años. Nunca antes un presidente acumuló tantos hits. Empezó tan pronto como el día de su toma de posesión. Aunque la esplanada frente al Capitolio presentaba este aspecto en comparación con el nombramiento de Obama, Trump y los suyos decidieron insistir en que ellos habían reunido a más gente. La polémica política de los siguientes meses se movió alrededor de las sospechas sobre los vínculos de su equipo de campaña con Rusia. La presión de las investigaciones del FBI fueron de tal magnitud que Trump fulminó a James Comey, el director de la Agencia Federal. Con el fantasma de Comey aún coleando, Trump abría otra polémica, esta vez a nivel internacional, al anunciar la retirada de Estados Unidos del Acuerdo sobre Cambio Climático de París. Para no bajar el listón, Trump, el presidente más tuitero, se sacaba este críptico mensaje nocturno que ni los suyos ni él quisieron o supieron explicar. Comenzaba la legislatura más copfefe de Estados Unidos. El verano de 2017 quedaría marcado por los choques entre supremacistas blancos y protestantes antirracismo de Charlottesville. Un choque del que Trump sacó una primera valoración que enardeció los ánimos y que después tuvo que rectificar. Entre septiembre y octubre, Trump destapó el tarro de las esencias contra sus compatriotas. Primero para ahondar en heridas raciales enfrentándose a los deportistas negros por sus protestas, por los abusos policiales sistemáticos sobre personas afroamericanas. Y después desmintiendo al gobierno de Puerto Rico sobre la cifra de muertos del huracán Irma. Un descrédito al Estado asociado que adornó con este lanzamiento de rollos de papel durante la visita a la catástrofe. Además, la trama rusa se cobró su primera pieza con la caída de Paul Manafort, lobista de dictadores y exjefe de campaña de Trump, que se entregó al FBI. 2018 arrancaba con Trump preguntando a sus asesores por qué tenía que recibir inmigrantes de países como Haití o El Salvador, a los que llamó agujeros de mierda. El siguiente medio año, Trump jugó a desestabilizar y estabilizar el panorama internacional. Por un lado, sacaba a su país del pacto nuclear con Irán, que tanto había costado alcanzar. Y poco después, y tras meses de intercambiarse palabras poco edificantes con el dictador norcoreano Kim Jong-un, se producía una histórica y no poco bizarra cumbre entre los dos mandatarios de moda. De vuelta a los problemas domésticos, el gobierno de Trump libraba una dura batalla por el nombramiento del juez del Tribunal Supremo con su candidato, el ultraconservador, Brett Kavanaugh, acorralado por las acusaciones por abusos sexuales lanzadas por Christine Blasey, una antigua compañera de universidad. Trump respondió como sólo él era capaz de hacer. Camino a iniciar su tercer año en el cargo, Trump, el hombre que llegó a declarar que podría disparar a alguien en plena quinta avenida y no perdería votos, es ahora el presidente que más tiempo ha tenido cerrado el gobierno de Estados Unidos de la historia. Gracias. 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 Gracias.